¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a otro video de Divisama. Hoy una vez más estaremos jugando Dragon Ball Legends y si como lo ven en su pantalla, hoy estaremos usando a la leyenda que es Yamcha. Así es, hoy usaremos a Yamcha y este es el equipo que estaremos trayendo. Más que todo son personajes verdes, especialmente para que le incrementen el ataque y sus habilidades a Yamcha y defensa. Y bueno, tenemos a Freezer y a Goku porque como muchos de ustedes deben saber, aquí el problema de traer a Yamcha no es que sea malo, al contrario, Yamcha es una buena carta. El problema es este señor de aquí, que casi todo el mundo usa y que es una de las mejores, no, no es una de las mejores, es la mejor carta o personaje del juego hasta este momento. Broly. Exacto, este va a ser el problema más grande de Yamcha y de este equipo, es Broly ya que, bueno, como pueden ver Broly es tipo morado y los tipo morado tienen la ventaja contra los verdes. Por esas razones que tenemos a Freezer y a Goku. Goku, solo lo, este Goku es el Goku del ataque al corazón, este le sube el ataque y la defensa o los blasts a los amarillos. No esperen ver a Goku, más que todo traje a Freezer y a Goku lo tengo para incrementarle las habilidades a Freezer. Así que, bueno, en sí, el equipo que vamos a estar usando hoy va a ser Vegeta, Yamcha obviamente y Freezer. Así que esperemos. O sea, como les digo, no les prometo nada. Broly es la mejor carta del juego, muy difícil de vencer. Inclusive, si usa el Rising Rush con Vegeta o Yamcha no lo voy a matar. No creo. Así que esperemos. Broly. Ah, ahí está Broly. Of course, claro que Broly está aquí. Bueno, no importa. Nuestro primer oponente. Broly viene. Nosotros sabemos que Broly va a venir. Ah, tiene el nuevo Vegeta. El Vegeta, Dios de su puerta del Jin-Jos Vegeta. Que acaba de salir. Literalmente acaba de salir hoy mismo. Bueno, ¿qué más? Vamos a empezar con Yamcha. Broly viene. Broly viene y para Broly obviamente necesitamos a Freezer. No va a ser nada fácil bajarnos a Broly. Créanme que esto no va a ser fácil. Vamos a ver cómo nos va. Porque siento como está haciendo download. Creo que va a traer a Vegeta. El nuevo Vegeta. Sí, nos vamos a enfrentar al nuevo Vegeta. Que es súper bueno. Es muy bueno. Si tengo suerte lo voy a poder sacar. Si tengo suerte. Si no, pues no. Pero bueno. Basta de Vegeta y vamos a Broly. Obviamente trajo Broly. Yamcha. Boom. Ay, qué problema. Ay, no. Ya me está pegando. Vegeta. No. Dios. Me encieron todo lo que me hizo. No, parce. No, es que me está quitando demasiado, parce. Ok. Bien, Freezer. Vamos a hacerle este daño entonces al menos. Tengo Vanishing. Tengo Vanishing. Sí, tengo Vanishing. Ok. Yamcha. La bestia Yamcha está aquí. Ay, no. No, Yamcha. No, 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 Yamcha, no. ¿Por qué atacas a Yamcha? Ay, no, Yamcha. ¿Por qué? Y es. Yamcha. Vamos con toda. Boom. Yamcha se ha bajado Broly. Ok. Freezer. Ay, no, no me fue bien, no me fue bien, no me fue bien, no me fue bien, no. No, necesito a Freezer. Vegeta. Ok, no, no tiene especial. Bueno, él casi no es bueno en Blast. Ahora sí me está quitando mucho ataque. Vamos, Vegeta. Me fue bien, me fue bien, le gané. Bien. Aquí está el problema, que es Broly. Freezer. Ok, vamos, vamos, vamos. Ay, no. No, Freezer. Ay, no. Ay, Dios. Pudimos habernos bajado Broly, no pudimos. Ay. Mierda. Vamos, Vegeta. Ah, parce. Freezer, vamos. Yo sé que tú puedes. Bajámonos a Broly, nos bajamos a Broly, nos bajamos a Broly. Bien. Yamcha, tú, 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 tú. Bien, Yamcha. Ay. Aguantas, aguantas. No, no, aguantas. Ay, Yamcha, no importa, Yamcha. Bien. Bien. Vamos a aguantar. No, es que ya tiene el Rising Rush, parce. Bien. Y. Y. ¡Pum! Bien. La ganamos a Broly. Con Yamcha. Bueno, con Freezer también, pero, hey. Yamcha estuvo ayudando. Ah, sí pudimos, muchachos, sí pudimos. Sí pudimos. Yamcha hizo lo suyo. Fallamos el Rising Rush. Pero. Pero, bueno, sí se puede, muchachos. Le ganamos. ¿Quién fue el otro que trajo? Trajo. Bueno, le ganamos. Bueno, Yamcha le ganó a Broly. Yamcha le ganó a Broly. No a Broly. Super Tagging, pero a Broly normal. So, Yamcha Ultra Instinto. Está que lo suelta. Casi se suelta el Ultra Instinto, pero Yamcha hizo lo suyo. Freezer. Freezer aquí fue la estrella. Para que no nos vamos a mentir. Freezer fue la estrella aquí. Bien. Bien, muchachos. Vamos bien, vamos bien. Vamos a ver si tenemos más víctimas para Yamcha. No, pero no. Ahora está hablando en serio. Uff. Ese Broly fue un problema. ¿No vieron todo lo que les... Bueno, yo no sé cómo hice para lograr bajarme a ese Broly. Pues obviamente con Freezer, pero... Pero, miércoles. Ok. Las niñas. Bien, esto es bueno porque no tiene ningún tipo morado. Y nosotros tenemos a Yamcha. Vamos a empezar con Yamcha. Bueno, ¿qué haces el problema? Ah, si tuviera Picoro en 2000, lo usaría. Porque es que aquí Freezer en sí no me sirve mucho. No importa. Ah, bueno. Lo estoy entrenando. Estoy entrenando a Picoro, pero no... Como acabo de... Le acabaron de incrementar su habilidad. Así, literalmente hoy mismo Picoro ya es mucho mejor, pero... Lo estoy entrenando. Pero todavía no está en nivel 2000. Pero... Si lo hubiera tenido en 2000 y le subo su habilidad a 498, lo hubiera traído, pero bueno... Freezer aún así nos va a ayudar. Porque Freezer... Bueno, Freezer fue el MVP del juego pasado. Vamos, Yamcha. Yo sé que tú puedes. ¿No está peleando en serio? Creo que ni siquiera está tratando. ¡Yamcha! Freezer, 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 Freezer. ¡Legueta! Ah, bueno, muy corto. Blast Attack. ¡Pum! ¡Yamcha! ¿Saben qué? Vamos a hacer el Rise and Roll con Yamcha. Vamos a ver cuánto ataque le va a quitar. Cuánta vida le quita. Ah, por favor, no adivines. No adivines. No adivines. No adivines. No adivines. ¡Ay, no! Se están adivinando todo, parce. ¡Ay! ¡I'm sorry, Yamcha! Bueno. ¡Ay, no! Le está pegando re duro. Quiero traer a Freezer porque es que Freezer tiene la ventaja. Vamos a sacar a Yamcha un poquito. Bien. Entonces, pegando. Y el especial. Estas algunas veces pensaron que, bueno, Freezer ya es un nuevo equipo, o en parte. Bueno. Este debió haber sido el reemplazo de Majin Buu. Bueno. No, no, no. No, no. Freezer me gustó que fuera parte del equipo. Pero, en vez de Tenshinhan, me hubiera gustado que hubiera entreído a Yamcha. Hubiera sido mejor. Ah, se me mueve mucho. No, Yamcha. No, no voy a dejar que lo mate. ¡Pum! Y Yamcha se bajó a Keogh. Y Yamcha se bajó a 18. Y Vegeta parece que... ¡No! ¡Ay, Vegeta! Bueno, no me lo va a matar. Esta es la habilidad de Vegeta. Que no muere con... Que cuando lo van a matar... Ah, bueno. Yo no iba a elegir eso, pero bueno. Da igual. Vegeta no va a morir. Unido es con 18 azul. Eh, casi no le voy a hacer nada. Si tengo la ventaja. Y quiero... Quiero ganar con Yamcha. Vamos a exigirle un poquito más de vida. ¡Yamcha! ¡Pum! Y Yamcha se bajó a las 3. Ultra Incinto, Yamcha. La leyenda. La leyenda está sacando su nombre en alto. ¡Ey! Me está gustando harto este equipo. No sé. Me entusiasmó ganarle a Broly. La verdad. No les voy a mentir. Me entusiasmó. ¡Uff! ¡Ey! Jugar con Yamcha. Me gusta. Me gusta. Y lo bueno es que no tenía ningún tipo morado. Y es que lo que me doy cuenta es que... Y aunque tenga tipos morados, Freezer me ayuda demasiado. Tener a Freezer en este equipo es muy bueno. Muy bueno. Vamos a ver quién es nuestro próximo oponente y si Yamcha puede seguir con su legado de victorias. Honestamente, yo creo que en la última pelea, Yamcha ya despertó los 35. Ok. Aquí el problema va a ser... Lord Shield. Oye, nosotros sabemos quién va a traer. ¿Gogueta? Bueno, Gogueta no es malo, pero no le sirve en este equipo mucho. Aquí el problema es Lord Shield. Vamos a empezar con Yamcha. Y Freezer. Freezer. Para poder bajar a Lord Shield. No va a ser fácil porque el Holy Trinity es... Que es... El Holy Trinity que es Lord Shield, Freezer y Cooler. No es un equipo fácil de vencer. Es uno de los mejores equipos en el... En el meta de ahorita, pero... Bueno, igual decíamos lo mismo de Broly. So... Creo que es más fácil vencer a Lord Shield que vencer a... A Broly. No digo que va a ser fácil, que vamos a ganar... ¡Uy, trafuega! ¡Pum! Bien. Freezer. Todo lo que le estamos quitando. Bien, Freezer. Ok. Será que le ganamos... La partida a Gogueta. Le ganamos. Bien. Yamcha. ¿Alguna vez pensaron que Yamcha le iba a ganar a Gogueta? ¡Pum! Y... Aquí yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Es el Rising Rush contra Shield. Y quitarnos... A este problema del camino. Vamos a hacer el... ¿Será que nos han adivinado el Rising Rush? Todas las dos pelas que hemos tenido. ¡Esta vez no! ¡Yamcha! ¡Pum! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Bien. Nos quitamos al principal problema de Yamcha. Bye, Shield. Adiós. ¡Ay, qué hueva! ¡Pum! No importa. Ya casi nos vamos a trabajar a Gogueta. ¡Pum! Y... Bye, Bege. Bye, Gogueta. Bueno, a Yamcha no lo vamos a dejar morir. ¿Por qué? Porque es la estrella del... Del... Del juego. Así que... Si tenemos que perder al Freezer, perdimos al Freezer. Pero Yamcha... Yamcha no muere. Y aparte adivinamos. ¡Por fin adivinamos! ¡Pum! ¡Bien! Quiero traer a... Yamcha. ¡Oops! Ok. Uh... Sorry, Vegeta. ¡Oh! Me atoré. Perdón. Bueno. Lo importante aquí es... Yamcha. Que gané esto. ¡Ay! ¡Yamcha! ¡Vamos! ¡Ay no! Yamcha, me sorry. Perdóname. ¡Mmm! Ok. ¡Yamcha! ¡Pum! Lo acabamos, lo acabamos, lo acabamos. Y yo creo que ya Yamcha... La leyenda. El rey. El máximo... Humano. El dios Yamcha. Logró vencer una vez más. ¡Ay no les voy a decir mentiras parce! Muchachos. Fue... Súper, súper divertido usar a Yamcha. Y honestamente... Ni siquiera me di cuenta que habían personajes morados que nos hicieran daño. Yamcha es muy bueno. O sea, se los recomiendo. Les recomiendo que si quieren usar a Yamcha no tengan miedo. Yo sé que estaba molestando que el dios Yamcha y todo, pero... En sí, Yamcha no es nada, nada malo. Este equipo que lo puse le ayuda demasiado, especialmente Freezer. Freezer cubre sus debilidades a la perfección. Muy buena carta, salí contento y me divertí demasiado. Bueno, muchachos. Espero que les haya gustado el video. Igual que lo disfruté yo al usar a Yamcha. Bueno, vámonos con Yamcha. De Karatul. Bueno, como decía, espero que les haya gustado ver al dios Yamcha. Y bueno, espero que nos veamos en un próximo video de Divisama. Hasta luego.